Hace unos días, antes del Supermartes, no sé si te acuerdas Hugo, que en este mismo micrófono dijimos cuando en una empresa privada hay un accidente, lo primero que se forma o un imprevisto, lo primero que se forma es un comité de crisis. En esos comités de crisis hay una persona que explica, por supuesto tiene que entender lo que explica, y comunica, no que todos digan su opinión, que con mensajes distintos y terminen aportando a la confusión general. ¿Por qué esta columna se titula El otro jefe de gabinete? Porque bueno, el comité de crisis suena feo, la Argentina está atravesando una crisis cambiaria, la iba a dar por terminada, pero eso depende de cómo va a seguir la película después, pero está detenida en este momento y esto presenta la oportunidad de barajar y dar de nuevo en una serie de aspectos. En este sentido, el hecho de que en forma virtual, porque no había un decreto, una resolución, Nicolás Dujovne ejerza la jefatura del gabinete económico, que es casi la mitad de todo el gabinete nacional, son nueve ministros sobre un total de 22, bueno, lo pone en un paralelo con Marcos Peña, pero referido al área económica, y esto es una buena noticia porque la dispersión en la toma de decisiones es una de las cosas que complicó al gobierno. En distintos aspectos, nosotros mismos, como periodistas, Hugo, sabemos por experiencia que no es ir lo mismo a consultar al ministro de Economía, de cual dependen otras áreas, que ir área por área a ver cómo se concilian distintos proyectos entre sí, y generalmente no encuentras respuesta, salvo que vayas a la jefatura del gabinete. Hasta ahora, este era el esquema de decisiones. En una negociación con el fondo, con un staff rígido, de ideas ortodoxas, no pueden estar tocando timbres. Y lo bueno, es más, algunos ayer empezaron a especular diciendo, bueno, si van a estar subordinados a Dujovne estos ministerios, ¿por qué no los transforman en secretarías directamente? Y la verdad que si se quiere achicar gasto público, ahí se ahorraría bastante en burocracia. Me parece que no va a ser el momento. Pero sí, quizá uno de los datos más notorios de estos días, post-crisis, o post-pico de la crisis, es que Marcos Peña, el jefe de gabinete, quizá el más político, el que tiene el lenguaje más político, junto a Rogelio Frigerio, dentro del gabinete, habló de equilibrio general, un concepto que usan nada más que los macroeconomistas, y que en estos dos años y medio de gobierno de Macri, estuvo ausente. ¿Por qué? Lo dijimos también alguna vez en estas columnas, un gobierno integrado básicamente por CIO, por ejecutivos de grandes empresas, está seteado como para cumplir determinados objetivos y producir resultados. El tema es quién coordina, porque esto no es una empresa privada, no hay un gerente de producción, otro de empecimiento, otro de compra. Son áreas de gobierno que requieren de políticas públicas de más largo plazo, hasta el mes que viene, porque si no sería muy fácil tomar decisiones y después el que se hace cargo de las consecuencias, acá no son los accionistas, sino toda la población. ¿Qué es lo que se va a negociar a partir de hoy, cuando viaje ya una delegación de segundo nivel del Ministerio de Hacienda, secretarios, secretarios de Hacienda, nada más y nada menos, de coordinación, al fondo? Algo que en la Argentina hacía tiempo que nos habíamos olvidado de escuchar, al menos, metas cuantitativas. El fondo, lo más probable, y ojalá que sea en acuerdo con los funcionarios, va a decir, ustedes tienen un déficit fiscal, no tanto por ciento del PBI, porque eso varía según el PBI, tiene que tener tantos miles de millones de pesos este trimestre, tanto es el otro, y así sucesivamente. ¿Cómo se reparte? Decíganlo ustedes. Lo mismo que con la política monetaria. Sí son que van a ser seguramente más consistentes que hasta ahora. El tema es que después sí viene una etapa de coordinación en qué es lo que propone cada ministerio para checar gastos, qué es lo que se viene. Pero Hugo, ya se sabe, y por eso los políticos rechazan al fondo, es como, vas al fondo como cuando vas al dentista y tenés una muela allá que no tiene más remedio que ser extraída, o te agarró un dolor que te preocupa porque previamente no te cuidaste. Este es un poco el esquema que significa este cambio de financiamiento que hasta ahora la Argentina, tanto la nación como las provincias, aumentaban los gastos, tenían déficit, tienen que bajar impuestos, y el déficit se financiaba con una tarjeta de crédito sin límite de los mercados. Hasta los mercados, a raíz de todos los acontecimientos de estos últimos seis meses, dijeron, ojo, la Argentina otra vez está volviendo a las andadas, el costo de financiamiento va a ser muy caro y por eso se recurrió al fondo. Ahora, ¿qué viene una vez que el Ministerio de Economía, la Casa Rosada, acuerden con el fondo? Bueno, esto hay que plasmarlo en el presupuesto 2019 que tiene que entrar dentro de menos de cuatro meses al Congreso. Y ahí hay un cambio muy importante en este gran acuerdo nacional, no tengo tiempo de explicar que no es una buena idea ese título, porque remite a otras épocas donde fue un desastre, pero te diría que es distinto totalmente al pacto fiscal del año pasado. El pacto fiscal del año pasado fue como que la Casa Rosada invitara a los gobernadores a comer un asado para discutir básicamente dos cosas. La provincia de Buenos Aires recupera el fondo del conurbano bonaerense, con otro nombre, pero con la misma plata entre este año y el próximo, que es año de elecciones, esto es clave para la reelección, de María Eugenia Vidal y de Macri, y los gobernadores con el reparto de la coparticipación, mejoraban sus ingresos, sobre todo aquellos que también aspiran a la reelección. El problema es que el acuerdo con el fondo Hugo termina colocando en el mismo barco a Macri y a todos los gobernadores que quieren ser reelectos, y ahí tienen un margen para negociar. Pero ojo, esta negociación es distinta, no es invitar al asado para ver cómo repartimos la recaudación en coparticipación, sino decirle, muchachos, traigan un poco cada uno, porque ustedes están también endeudados, y van a depender de la misma fuente de financiación que es el fondo monetario. Esto abre un campo de negociación diferente, pero también amplio. En el pacto fiscal se incluyó la eliminación de las jubilaciones de privilegio en 13 provincias, pero no tiene fecha. Hay obras públicas que se ocupa la nación de que se construyan en la provincia, y hay obras públicas, algunas faraónicas, como las redes presos regionales, que están en el presupuesto nacional, pero van a beneficiar Capital Federal y Gran Buenos Aires. De ahí que las provincias dicen, no, los subsidios de ustedes paguen los ustedes, y en tal caso nosotros pagamos los nuestros. El tema Hugo, para cerrar, quedan dos cosas pendientes, aún con acuerdo con los gobernadores y aún con acuerdo con el fondo. Cómo repartir el esfuerzo más equitativamente, y otra, recuperar el otro equilibrio de la Argentina, que no genera dólares para pagar sus compromisos externos, porque tiene las exportaciones estancadas, y hay una demanda de divisas que, bueno, exacerbada en los últimos meses, fue la que disparó la corrida cambiaria. Eso queda para la próxima.